Saludos para nuestro mayordomo Dante Sánchez Lorente y su esposa Daisy Ortega Acá pues con toda la familia apoyando, aquí sacando cara por Hanna y Parte Acá con todos los primos, entonces simplemente felicitarle a todos los muchachos que han salido Hemos sacado cara, hemos sacado, hemos defendido lo que somos Hanna y Parte Entonces muchas felicidades Hanna y Parte Hanna y Parte La presentación ya de los topadores quienes pues van a salir a desplayarse De aquí un par de horas con toda la familia desde Lirio, Leóncio Prado, Totora, Tongaya Aquí toda la familia, Jatunzuyuy, Barrio Salto, Manantial y toda la familia, Potaja Este lindo recuerdo para todos ustedes, gracias a la fiesta Navidad Niña Fasile de Congaya ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Oh, mi calidad! ¡Oh, mi calidad! ¡Oh, mi calidad! C look back! Lesión chica gallAsto ==== Si, los quin petites cabajas se acercan a las caras con la familia, ¿sabes? Pedra a la familia? Te dicen, tú chic que te poneles ahí creo que hay mucho El mejorcito del barrio 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 ¡Gracias! 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 Bien, la bonita presentación de LOA llegó la oportunidad del saurio de la Biblia de la costumbre con Gaya gracias al mayordomo de Hanna y Parte Dante Sánchez Laurente y señora esposa Daisy Ortega con la familia de Huanta hoy en Congaya y ella tiene unemanje esos es lo que te par bluetooth Baja que ha Astronomía quebau la heliptera importante de prensa mi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Un saludo para HBJ y para la familia Chiquiáurica y Espachi! ¡Un saludo para la familia Flavio! ¡HBJ, no me problema! ¡Un saludo! ¡Un saludo, Javiercito! ¡HBJ, a la vida! ¡Cungaya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me estoy grabando! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El Cargas de Nochebuena Los padres pues tienen que ser todo verde Nada de panetones, nada de otras cosas de fábrica Todo de chacra Entonces Nochebuena Acá termina pues el Jorge Abuelo Los padres pues con esto están cedando el broche de oro Lo que es Jorge el año 2021 Entonces estamos yendo a recoger carga Para los topadores, para los abuelos Más carga Estamos avanzando Hacia la casa del mayordomo Donde esperan las moñedoras con sus cargas Muchas gracias Bien, este lindo recuerdo Gracias a la reseña de mi tío Aureliano Llibia Hoy con el mayordomo Dante Sánchez Señora esposa Daisy Ortega Desde Huanta, hoy presente en Congaia Hanna y Parte, toda la vida Chicos, una zurra por Hanna y Parte ¡Marisco! ¡I характер! ¡Grimvor, limvor, limbo, limbo! ¡Jalo es fuerte! Más malilla mayuna, Lambacha ¡Más malilla mayuna, Lambacha! ¡Familia Flavio! 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 Me invito a momentos, los jóvenes en este pueblo congaña bueno, estamos divirtiéndonos es un deporte de parte, de parte felicitarles a los nuevos valores de tantos años necesitamos acá, en pueblo congaña de generación a generación ahí están los muchachos yo tengo 52 años radico en Lima pero, siempre por congaña por nuestro pueblo donde siempre hemos anhelado, siempre hemos querido esmero a muchos jóvenes que están ahí, los pincolleros y a todos esos que están allí están allí, los maestros muchas gracias, Javier muchas gracias a tu producción gracias, gracias Saludos para nuestro mayordomo Dante Sánchez Lorente y su esposa Deisy Ortega acá pues con toda la familia apoyando, aquí sacando cara por Janaiparte, acá con todos los primos entonces, simplemente felicitarles a todos los muchachos que han salido hemos sacado cara hemos sacado, hemos defendido lo que somos Janaiparte entonces, muchas felicidades y felicidades también a ti Javier, siempre HDJ no en casi ta niña no en casi papi, ¿ya llegó? ya la 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes hermanos de una y parte HD Revoluciones, acá estamos disfrutando de nuestro costumbre hoy 24 de diciembre de 2021 hermanos, felicitaciones a todos los jóvenes que cultivan nuestro costumbre hermanos muchas gracias HD y salud HD Provenciones HD Provenciones un saludo por la HG un saludo por la HG un saludo por la HG toda la vida por Congaia HDJ toda la vida un saludo por la arena avan De debtor un saludo por la HG de Congaia en 2021 con la HG rubber Buenas tardes, Juan de Ocho de Cae. Buenas tardes, Juan de Ocho de Cae. Buenas tardes, Juan de Ocho de Cae, siempre para Congaya. ¿Qué tal, Javiercito? Saluda para HDJ Producción, desde Congaya para todo el Perú y el mundo entero. Gracias, viejito, por seguir con toda la traición, el cupo abuelo, adiós. ¡Gracias por Congaya! ¡La mejor fiesta del semestre de Congaya! Javiercito, HDJ Producción, desde siempre protegiendo el costumbre del pueblo de Congaya, con este instrumento que se llama pintullo, todos los años. ¡Viva los muchachos de Congaya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 En serio los recuerdos para la familia de Hamann Yuray Parte con HDJ Producciones 24 de diciembre. Terminado el inicio desde la competencia de las guiadoras Ojayes. Nos vamos ya finalizando a la costumbre con el Tantakuchu. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrazo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias sろven a este general ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al mayordomo por mi parte Dante Sánchez Laurente Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el costumbre que la bendera está cumpliendo con su deber de brindarle con el tantacucho En otras palabras anteriormente decíamos los ponidos los cuales pues la bendera la señora Ana Arango nos está brindando el tantacucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la muñidora Anita Arango haciendo cumplimiento al mayordomo Dante Sánchez Laurente por Hanayparte ¡Gracias! 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 En una vez más, gracias al mayordomo Dante Sánchez Laurente y señora esposa Daisy Ortega de Lehuanta hoy presenten con Gaya, llevando la fiesta de Navidad con la familia de Hanayparte y Uraayparte Gracias, hoy estamos en la costumbre 24 de diciembre, Tantacuchu con la unidora Ana Arango Zayas haciendo el cumplimiento con la costumbre Tantacuchu Este convido es para todos los presentes para los músicos, para los dueños, para los visitantes y para la población en general, quienes están participando en estos momentos Bien, 24 de diciembre, haciendo la costumbre Tantacuchu visitando a una de las unidoras de Hanayparte de la familia Laurente que no hay ningún tipo de interés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!